Soy Yadira Yaben, reportera de la Jornada de Oriente, y este jueves 18 de mayo de 2023 me encuentro al interior del Centro Integral de Servicios de la zona de Angelópolis, donde alrededor de las 8 de la mañana el gobernador Salomón Céspedes Peregrina y su equipo de trabajo encabezaron una rueda de prensa para anunciar que el gobierno del estado activó el plan operativo volcán Popocatépetl para proteger a un promedio de 56 mil personas que habitan en 27 comunidades en zona de riesgo volcánico. A continuación, escuchemos lo que informó el responsable del área de protección civil. La Coordinación General de Protección Civil, instruida por nuestro señor gobernador y el secretario de Gobernación, nos han pedido, indicado, que realicemos visitas constantes al volcán, inclusive a partir del día de ayer se instaló una célula de protección civil que se encuentra en las inmediaciones y en las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl. ¿Estamos preparados? Sí, desde luego. Tenemos 205 inmuebles distribuidos en las localidades o ciudades más importantes como San Martín, Texmeluca, Las Cholulas, La Ciudad de Puebla e Izúcar de Matamoros. ¿Es cuánto, señor gobernador? También quiero comentar que en la zona de riesgo medio tenemos 42 ciudades y un promedio de 73 mil habitantes. La Coordinación General de Protección Civil, instruida por nuestro señor gobernador y el secretario de Gobernación, nos han pedido, indicado, que realicemos visitas constantes al volcán, inclusive a partir del día de ayer se instaló una célula de protección civil que se encuentra en las inmediaciones y en las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl. ¿Estamos preparados? Sí, desde luego. Tenemos 205 inmuebles distribuidos en las localidades o ciudades más importantes como San Martín, Texmeluca, Las Cholulas, La Ciudad de Puebla e Izúcar de Matamoros. ¿Es cuánto, señor gobernador? Muchas gracias. El volcán Popocatépetl, a este día de una de las últimas 24 horas, tuvo 150 observaciones. Esto es el reporte.